Aprendemos los nombres de algunos animales en español. Araña, tortuga, mono, rata, ratón, pantera, lobo, hiena, tiburón, burro, ballena, tigre, delfín, pulpo, león, conejo, puerco, espín, gallina, zorro, caimán, águila, y mapache. Gracias por ver este video. Thank you for watching this video. Sígueme para aprender más. Follow to learn more.